Puigdemont anda el tipo presumiendo y además le va todo de que tendrá sometido a Sánchez a un chantaje permanente. Puigdemont, que bueno, no aceptó preguntas ayer cuando se realizó el pacto, ha subrayado la importancia de la figura del mediador internacional y de que las dos mesas que establecerá con el gobierno llevará a cabo sus reuniones, ojo vuelvo a repetir, fuera de España y bajo supervisión constante del grupo de relatores independientes e internacionales. Según Puigdemont, atiendan, el acuerdo suscrito con el PSOE supone que iniciamos un camino y ahora solo celebramos la puesta en marcha de un proceso de negociación, asumiendo que el pacto no supone en sí la resolución del conflicto. Pero átense los machos. También destacó que no nos hemos fijado en ningún límite salvo la voluntad del pueblo de Cataluña, dice el delincuente de Waterloo. Además, ha subrayado que el PSOE acepta el marco independentista, uno, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no fue delito y, ojo, y que el Estado llevó a cabo una guerra sucia contra el independentismo. Lo voy a repetir para que no quede la más mínima duda, que el Estado realizó una guerra sucia contra el independentismo. Claro, por eso digo que no esperemos, langostinos. El delincuente está en el gobierno, el delincuente va a marcar las pautas del gobierno. Por tanto, ¿quién va a sufrir? El juez que aplica de forma justa la ley, el hombre honrado que quiere vivir en su patria unida y en paz, y asumiendo que hay diferentes ideas. Si eso no hay ningún problema, no hay ningún problema en convivir con gente que tiene diferentes ideas. Se discute y, oye, se van a elecciones, pues un día ganas tú, otro día gano yo, consigo convencer yo más en mi programa. Pero el problema es que estamos con delincuentes, es decir, con gente que ha asesinado por un motivo político, que H. Bildu, ahí tenemos a Otegi, condenado, condenado por pertenecer a ETA y por un secuestro. A mi padre, a mi hermano lo asesinó la ETA, pero a mi padre lo amenazó la ETA. Y una de las amenazas vino de Negin, cuando era redactora Mercheiz Purúa, la portavoz de H. Bildu. Entonces, esa gente es la que va a tomar las decisiones de gobierno. ¿Qué puede esperar una víctima de ETA o qué puede esperar alguien que quiera la unidad de España? Pues, en fin, todo lo peor, incluso la muerte, como le pasó a mi hermano o como lo quisieron hacer con mi padre.